Denuncia el Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, Héctor Béjar Fonseca, que los elementos de la Policía Municipal de Tepic, en reiteradas ocasiones, han entorpecido las investigaciones que los agentes de la Policía Estatal Investigadora realizan cuando se comete un crimen dentro del municipio de Tepic. Por lo anterior, Béjar Fonseca expresó. Voy a hablar con su comandante, Ángel Violante, que es una persona bastante experimentada y con una recia personalidad para imponer ya criterios en la Policía Municipal. No es posible que se estén presentando en lugares en donde no tiene ninguna intervención ya la Policía Municipal. Sobre este mismo tema, el abogado del pueblo manifestó que existen lugares en la capital del Estado en los que policías municipales nunca se dejan ver. Ese lugar donde sucedió el suicidio debió haber sido revisado por los mismos elementos de la Policía Municipal, hacer recorridos constantes para evitar que se dé ahí el hacinamiento de individuos que se dedican a congestionar su mente a través de los psicotrópicos o de los inhalantes o de las drogas. Y no lo hicieron. Sin embargo, se presentan cuando reportan que ahí se encuentra un cadáver. Creo que no es el camino. Cuando se le preguntó el entrevistado el por qué los policías municipales estaban actuando de manera irresponsable y al mismo tiempo entropeciendo las investigaciones de los elementos estatales, Béjar Fonseca dijo Yo creo que es por ignorancia. De igual manera, Héctor Béjar comentó O bien, con lo que eso hacen es ocultar datos que nos pueden llevar a la identificación de los homicidas o de los criminales en general, o bien, se trata que ellos también están encubriendo a los ladrones o a los asesinos. No podemos darle otra interpretación cuando de manera empecinada van al lugar y tratan a acomodar el lugar de agarrar las huellas. Finalmente, el Procurador General de Justicia expresó que a partir de esta fecha, a todos aquellos policías municipales que sean sorprendidos en el interior de la escena del crimen serán consignados ante la gente del Ministerio Público. Los próximos que sorprendamos adentro de un lugar donde haya una persona fallecida y no respeten las áreas de control que son de escena de crimen, los vamos a procesar también o por encubrimiento o por coparticipación porque vamos a entender que estaban de acuerdo con los delincuentes para ocultar las huellas.